hola amigos y amigas como están en este vídeo quiero contarles acerca de un jabón muy bueno que hice es un jabón económico maravilloso además muy fácil de hacer en esta ocasión es un jabón líquido para lavar tu losa así que si no se quieren perder este buenísimo vídeo se los estaré dejando en un canal que antes ya les había comentado el canal se llama AYM frío gas se los voy a dejar abajo en la descripción para que entren se suscriban y vean este vídeo es un vídeo de un jabón como ya les comenté para lavar tu losa muy económico así que todos lo van a poder hacer entonces abajo en la descripción entren al canal AYM frío gas y me dejan en los comentarios qué tal les parece este vídeo